Aplausos Nuevamente la lluvia complicó de manera importante a la ciudad de Santa Fe. Barrios anegados, clases y actividades universitarias suspendidas. Hay números que marcan el panorama que se vivió durante la mañana en la ciudad. En cuatro horas cayeron cerca de 40 milímetros. Esto repercutió de manera directa en los servicios de transporte de la ciudad, ya que colectivos urbanos, como así también taxis y remises, dejaron de funcionar en las primeras horas de la mañana. Por su parte, el municipio de la ciudad solicitó a la población que no salga de sus hogares, a menos que sea de suma necesidad, y recomendó a quienes tengan que salir que lo realicen con precaución. Además, se recordó que quienes tengan que realizar algún reclamo por las lluvias, lo pueden hacer al 0800-777-5000.